Música El objetivo de esta actividad es Bien, nosotros somos el Club Rotaramo Cados de Mayo y entendemos que no hay Semana Santa sin la habichuela conduce y aprovechamos esta oportunidad para que la gente compre su habichuela buena, bonita y barata y sobre todo aporte al club que estos recursos se hacen como la gente sabe para servir a la comunidad ¿Cómo han pasado esta Semana Santa ustedes? Vemos que en vez de salir a vacacionar están haciendo actividades como esta Sí, mire, acabamos de entregar ropa en la comunidad de... Bolcillos, zapagaya Sí, con nuestros queridos rotarios que son nuestros padrinos Toda la semana tenemos actividades de servicio porque este club lo que hace es servir y quienes pertenecen al Club Rotaramo Cados de Mayo hacen esto voluntario porque en realidad lo sienten Claro, hacemos actividades para recrearnos pero respetamos lo que es la Semana Santa aportando a nuestra sociedad ¿Van a estar hoy o mañana? ¿Cuántos días? Solamente hicimos para hoy desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche si quedan porque si la gente sigue como va no vamos a durar hasta las 7 pero si la cosa no va bien en la semana informaremos que tenemos más venta de habichuela porque de que está buena, está buena Ya yo la probé Ah, porque ya tú sabes Bueno, pues ya la gente lo sabe Si ustedes estamos frente al baile de los maestros dudo que quede cuando ustedes vayan a venir pero hágalo ahora temprano y venga a disfrutar de habichuela con dulce y así contribuye al Club Rotaramo Cados de Mayo Regresamos al estudio Todas las noticias las puedes ver en Concertesa.com Entra y actualízate Televiaducto Semana Santa A nosotros no se nos va una